Uy, qué nervios. Es lo que digo que algún día voy a estar aquí con Martita. Acostadita, ya me ríe en tu pancito. Uy, qué bonito. Ya estamos aquí, a ver. Uy, qué emoción de estar aquí. No soy yo, pero... Te siento bien morir. Te siento bien morir. Vamos a ver qué es. No le voy a decir que así... Muy bien, un poco de frío, ni la linda. En la pantalla vamos a ver imágenes, ¿ok? Creo que es tu apellido. Este, mi apellido. ¿Verdad? ¿Y tu nombre? Guadalupe, la calle de la gente. ¿Cuántos años? 19. Qué nervio. Estás nerviosa, conmigo. No, lo voy a hacer pues, voy a terminar. Ah, lo voy a decir. Muy bien. Muy bien, pues. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, la gente de la gente. Disculpa. Bien, soy. Ay. Bien, soy. ¿Tú tienes pruebas de embarazo positiva? ¿Cuándo fue tu última regla? 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 ¿Pregunto o no pregunto? ¿Cuándo fue tu última regla? ¿Cuándo fue tu último regla? ¿Cuándo fue tu última regla? ¿Puedes ver nuestro saldo? Sí, por supuesto. Porque vamos a... Solo la capa del útero, la interna se ve como engrosa. Entonces eso puede ser que sea porque es un embarazo muy temprano, pero que no lo vamos a desactuar. Entonces lo vamos a repetir en 15 días, que ya deberían tenerlo. Pero esto se lo pago. ¿Cuántas veces no se dejan seguir ustedes? ¿Cuándo desde los años? Y el señor está diciendo así, ¿no? Como ya viste, o ese... Cuando llegaron, me hicieron ese papá Nicolás. ¿Hace cuánto te hicieron esa prueba, no? ¿Cuál? Ese que hiciste igual a ese uno. En el centro de salud. ¿Hace cuánto? No, fue para este mes. Allá tengo los papeles todos en tu casa. O sea que no trajiste ni. No, y ya no trajo. Pero de allá para acá, es probable que ya tan siquiera se diera el beso, yo digo yo. Es que a veces me dicen que está muy pequeño. O sea que tal vez haya problemas. O sea que tal vez haya problemas. Mi cabeza baja. Como yo, como siempre, soy mero hablador y mero chuteo. Vaya señor, no tengas. Nosotros aquí, yo siempre aquí sigo chuteando. Ya tendríamos el, ya tendríamos. Ya tendríamos que hacer. Ya. Ya tendríamos que hacer. Se le daban el atentado. Bueno, ahorita que fuera vamos a ver su resultado, ¿está bien? Vale, señor. ¿No se puede explicar algo a ello? Ok, señor. Vale, señor. Vale. O sea que prácticamente la Lupe tiene problemas, ¿verdad? Sí, hombre. Vale. Porque ella dice que se hizo más de proximidad a eso, donde se ha hecho salud, como ahí casi no hay así aparato y todo eso, pero más o menos sí son unos, y no se ve, no lo sé, ¿no? Pero dice la serie de que sí están embarazadas, sí, pero lo que pasa, me imagino yo que están muy chiquitas. Pero sí están embarazadas. Pues yo digo que sí, o no sé, porque eso es violado. Pero ella dice que sí, es una prueba de sangre en el centro de salud, salió positiva. Salió positiva. Y dice que es necesidad que mejor me haga otra prueba de sangre, porque el lútero no, como un sueño puede ver, computación, no sé, todo eso, no tiene mucho miedo. Y vaya, me tiene cuenta de la secretaria a que me den unos papeles para hacer una prueba de sangre, para otra prueba de embarazo, más que todo, prueba de sangre, como está o por qué, ¿verdad? Sí, o sea, que sí hay problemas, prácticamente tienes problemas. Sí, dice, por eso te digo, es muy importante hacerse todos estos chequeos médicos por estos problemas, ¿verdad? Sí, pero por el momento no te atreves, no te asustes, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿O de una vez se van a hacer la prueba de sangre? Sí, de una vez, dices. Va, pues. Ahorita les va a desplegar más de hijos. Va, o sea, que nosotros no pensábamos con otros, por supuesto, va, pero si es así, miramos cómo le hacemos nosotros también, va, entonces. Para que se haga la prueba de sangre. Que por muy chiquito que sea, dice que se miran a tan siquiera un huesito. No, dice ella, no sé por qué, pero si usted lo está como ver, un gozo, como dice, si está, dice, pero no alcanzo a ver, es entender, si está con ello, o sea, que prácticamente la doctora no logra ver si está en el embarazo, o sea, que prácticamente la doctora no logra ver si está en el embarazo, o sea. Pero si tal vez más o menos tenés un cálculo de cuántos meses tiene, tenés, entonces, por muy, imagínate, ya tenés cuatro meses, cinco meses, eso ya tiene que verse. Si ya viviera grande, si no hubiera sido una doctora. Ajá, hay lupe. Esperemos en Dios que, pero que la lupe no se asuste más todo, hay que, hay soluciones, hay que buscar soluciones. Sí, para ver, sí. Pero ahí sí, y lo digo, usted que luego no vemos este ultrasonido, para nosotros ver, ahí sí de que tal vez le daba ya algo, medicamentos o algo a ella. Sí, porque yo me traía una acción de que el niño como había hecho una rubia, una acción de examen, ahora, vaya a ser que había otros sonidos, había tocado en la plaza, y todo eso, vaya y me hicieron prueba de sangre, me tocó otro día de ir a recorrerlo. Y yo le pregunté, para qué era esa prueba de sangre, me dijeron que era para esta embarazada y todo eso. Y viene la señora, la señorita que me hizo ese examen, me dijo que sí, está doloroso, me dice que lo todavía no se está grande, solo me visitaron prenatales, acilocólicos, ahí me lo dieron. Y aparte las que ya estaban todos los niños, sí. Pero imagínate ya para tres, por supuesto, si fueran para allá para tres meses, se viera, digo yo. Ya sé, dos meses ya se viera. Yo insisto con eso, va a ver. La señora ya estaba así bien, ya no se vio nada. No se vio nada. Y eso es lo que a veces me asusto. Sí, porque imagínate. Sí, yo siento que se menea dentro de mi vientre. Ay, Dios. Sí, hasta el suelo a veces me mire. Ay, qué diré, qué está haciendo yo lo siento de mi vientre, pero no sé por qué la gana. No, no, no aparece. No aparece. No aparece. Pero vamos a ver qué, qué resultado nos da. Sí, primero yo siento que todo va a salir bien. Sí.